bueno continuamos entonces con la segunda parte agárrenme aquí primo será que por esto mismo a él al señor le está indicando que el catalizador banco 2 tiene problemas me dice el muchacho mire me lo estuvo pinchando y el sensor y luego me dijo que no había ningún problema mire mire está viendo que iba compita mire 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 se da cuenta acá pero que está elevando la ahorita le voy a checar la resistencia para que vea usted ver cómo está también entonces esto no esto no entonces en este caso hoy voy a tener que poner un sensor nuevo el que la computadora está indicando es el banco 1 el hombre banco 1 sensor 1 que sería el austral de atrás este sería el banco 2 en este caso voy a tener que poner un sensor nuevo para que pueda trabajar bien y vamos a ver si no haber necesidad de cambiar lo que es el catalizador sólo va a ser el sensor de oxígeno 240 35 4889 77 que lo hicieron así primero que cagada este es mi voltímetro que te ha costado